Muy buenos días, bienvenido a otro programa de Amigo Camionero. Hoy en nuestro primer bloque le mostraremos la visita que realizamos a la ciudad de Guayaybí, departamento de San Pedro, para ver cómo funcionan las cosechadoras de la marca Massey Ferguson. Para el bloque agrícola en Amigo Camionero, estamos en la colonia Follendan, jurisdicción de Villa del Rosario, a 160 kilómetros de Santaní, 310 kilómetros de Asunción, acompañando el trabajo de una cosechadora Massey Ferguson. Freddy Unrich Loren es el propietario de estas tierras, personalmente él está trabajando y el vendedor de la sobera Guayaybí, en este caso Álvaro Palacios, nos explica algunas características técnicas de esta cosechadora. Buenas tardes Aníbal. Sí, esta cosechadora cuenta con un motor de 8.4 litros, 6 cilindros en línea, es un motor 100% agrícola, eso también es importante destacar, verdad, de estas máquinas, que es lo que uno logra con estos motores, es que a menor rotación, a menor revolución del motor, uno alcanza el máximo torque y por ende el menor gasto de combustible. También está equipada con una plataforma Draper de 30 pies, es algo mucho más liviano, nos ayuda bastante en el corte por el sistema de cuchillas que trae un sistema alemán, que es Schumacher, trae cuchillas inversas, entonces el corte es mucho más suave, entonces evitamos pérdida de granos, lo que sea por la plataforma. Cada vez Massiferguson ofrece más ventajas tecnológicas, avances tecnológicos para los operadores. Así mismo Aníbal, como estuvimos hablando, todos los extras que estuvimos hablando, la plataforma, ya sea también la capacidad de descarga que tiene, que es de 88 litros por segundo, y una capacidad de tolva de 10.334 litros, lo cual nos ayuda a recorrer una zona bastante importante para juntar esa cantidad de granos. ¿De la sobera entrega con asistencia técnica a los operadores? Sí, cada máquina vendida que tengamos se le hace una entrega técnica, así aclarando todas las dudas del cliente, para el uso óptimo de su maquinaria. ¿Para el manejo fácil? Sí, eso sería, para el manejo más fácil. Mencionaste motor agrícola, para los televidentes que están viendo eso, ¿qué significa? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué ventajas da eso? Con un motor 100% agrícola estamos, como te estuve comentando también, obteniendo a menor revolución del motor el máximo torque, entonces estamos ahorrando el consumo de combustible, debido a que está trabajando el motor en una menor rotación. ¿Toda la asistencia post-venta realizan en la sucursal de Guayabí? Sí, y también estamos distribuidos en varias zonas, que estamos también cubriendo la zona de Cato Este, Concepción, todo lo que sea San Pedro, que le corresponde a la sucursal de Guayabí, estamos en Central, estamos en el Chaco. Mencioné Guayabí por el lugar donde estamos simplemente, porque es lo más cercano. Sí, lo más cercano, así mismo. Ahí encuentran todo lo que necesitan de repente en el caso de emergencia. Sí, tenemos en la sucursal, contamos con repuestos mecánicos, que están dispuestos a alcanzar todas las zonas que nos corresponde, que es todo San Pedro. Estamos notando, una vez que comenzaron con Massey Ferguson, ya no cambian Massey Ferguson. Ahí está la calidad del producto, que es la máquina, le gusta mucho a la gente por el confort, la economía, el buen funcionamiento y el sistema de la post-venta. Eso es lo que le está gustando bastante a la gente, ¿verdad? Bueno, Álvaro, gracias por acompañarnos, gracias por todas las explicaciones que nos brindaste también en este trabajo para Amigo Camionero. No, gracias a vos, Aníbal, y también gracias a Amigo Camionero por darnos este espacio. En el campo, mi corazón late al ritmo del motor. En cada terreno plantado, en cada lote trabajado, en cada hectárea cosechada, el campo impone los desafíos que deben ser enfrentados con coraje, tecnología y pasión. Juntos, hombre y máquina, un solo corazón. Massey Ferguson, late fuerte en el campo. Don Freddy Unruz Lorenz se está prácticamente estrenando con esta imponente máquina Massey Ferguson. ¿Lo que representa trabajar con esta máquina, Don Freddy? Sí, es un privilegio trabajar con una máquina tan grande, ¿sí? Yo empecé con una más chica y con el tiempo me fui creciendo, ¿sí? ¿Le facilita todo el trabajo? Facilita mucho, sí. Hoy la tecnología es impresionante, ¿sí? Como día a día está mejorando. Bueno, y de paso, mucha comodidad, porque estamos en un campo abierto, bastante grande, bastante calor, pero al trabajar todo tranquilo. No, ahí tranquilo, ahí en la cabina no se siente el calor, pero acá afuera se siente mucho. ¿Hace cuántos años que se dedica a esto? Yo empecé en el año 90, hace... ¿29 años? 29 años que empecé. Bueno, y ahora con Massey Ferguson evolucionando bastante en todo esto. Sí, Massey está mejorando mucho, sí. Empecé hace 20 años con una Massey más chico, con una 36-40, después compré una 56-50, y después una 32, y ahora cambié por esta máquina. ¿Usted siempre con Massey Ferguson? Siempre con Massey Ferguson, sí. Bueno, que siga trabajando y gracias por atendernos. Dale, gracias.